de los ángeles. Continuamos con más aquí en la voz de la mañana. La policía de Los Ángeles está investigando el asalto que sufrió una mujer de 75 años a manos de un hombre cuando en un cajero automático un video muestra cómo la víctima fue arrastrada violentamente por el suelo por el ladrón de bolsos fuera de un Bank of America en Hacienda Heights. Varias personas acudieron en ayuda de la señora, pero el ladrón escapó con el bolso. El video forma parte de la investigación que realiza el Departamento de Delitos Graves, aunque todavía no se ha dado más información.